Así es amiguitos, así es amiguitos, así es amiguitos Si tú quieres aprender a hacer esto, superar los límites humanos Ya sabes qué hacer, los tips fitness con Goji aquí abajito en la descripción Y recuerda que cuando lleguemos a 30 mil seguidores en mi cuenta de Instagram Arroba iGoyodestroys vamos a regalar un iPhone 8, participa Y bien muchachones, como se podrán dar cuenta en las noticias Hay un nuevo billete de 200 pesos Ya no más Sor Juana, ya no vamos a poder decir una Sor Juana Y ya no se puede decir eso, ahora se tiene que decir un Miguel Hidalgo y un Morelos Que son personajes que han salido muchas veces en distintos billetes de México muchachones Así que el día de hoy vamos a tocar el tema de la historia de los billetes de 200 pesos a través del tiempo Vi esta noticia, se me ocurrió hacer esta sala de vídeos Así que si tú quieres que sigan haciéndose más vídeos de la historia de los billetes de 50 pesos, 20 pesos Los de 10 pesos que antes había, bueno pues tenemos que llegar a 500 likes Si llegamos a 500 likes en este vídeo pues ya sacaré otro lo más rápido posible Por lo pronto vamos a hablar de la historia de los billetes de 200 pesos Que yo creo que es el billete más reciente de toda la familia que hay actualmente La primera serie de billetes muchachos sale en el año 1925 pero no hay rastro de un billete de 200 pesos Los primeros billetes fueron de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos De hecho sería hasta la séptima serie de billetes donde habría un billete de 200 pesos Y si, desde el momento en el que salieron los billetes Exceptuando un billete conmemorativo Sor Juana Inés de la Cruz había estado en la portada de absolutamente todos Así que se perdió el invicto para Sor Juana Pero no es la primera vez que salen billetes de México Pero eso lo veremos si llegamos a 500 likes En la séptima serie de billetes que salió en el año 1993 Habían denominaciones de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos Pero de hecho no eran pesos, eran nuevos pesos Eran un nuevo diseño de los billetes que habían salido antes de nuevos pesos Como recordarán algunos de ustedes, los más viejos que estén viendo este video México tenía una moneda bastante débil Y fue en el año 93 cuando Carlos Salinas de Gortari decidió quitarle 3 ceros al peso Para crear el nuevo peso Es decir, un nuevo peso mexicano equivaldría a mil pesos anteriores Para que la gente pues fuera más sencillo reconocer y hacer las cuentas Fue ahí que surge este papel de Sor Juana Inés de la Cruz Denominación 200 nuevos pesos mexicanos Un papel verdoso y atrás el convento de San Jerónimo Para la octava serie también salieron billetes con denominaciones de 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos y 500 pesos Estos eran idénticos, solamente que en lugar de decir nuevos pesos ya solamente decían pesos Y de hecho hay algunos billetes en circulación todavía de nuevos pesos Muy rara vez te los puedes topar porque generalmente cuando llegan al Banco de México Estos los destruyen o llegan a un coleccionista y se los quedan Pero bueno, si tienes alguna alcancía ahí de niño igual y te lo topas De hecho yo tengo billetes de 10 pesos Hace unos meses, no creo que un año Poco más de un año estaba yo ahí viendo cosillas y vi una alcancía que no había abierto La rompí y tenía puros billetes de 10 pesos, de 10 nuevos pesos mexicanos Y como dato curioso, estos billetes de 10 pesos siguen valiendo para el Banco de México O sea, tú podrías comprar algo de 10 pesos con este billete de 10 pesos Pero dudo que alguien te lo acepte De todas formas podrías ir con tu billete de 10 pesos al Banco y cámbiamelo por una moneda de 10 pesos Pero obviamente el valor actual para un coleccionista de un billete de 10 pesos Pero yo creo que sería un poco más elevado Del año 2001 al año 2006 llegó la novena serie de billetes mexicanos Ya no salía el billete de 10 debido a que se desgastaba mucho Así que únicamente habían billetes de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 Y regresaba el billete de 1000 pesos mexicanos Esto debido a que se estaba devaluando la moneda poco a poco Hasta llegar a lo que es ahora que está a 20 pesos el dólar Este es el billete de 200 que te puedes encontrar actualmente Que tiene las tres franjitas para que sea muy difícil de falsificar Y en la parte de atrás ya no está el convento de San Jerónimo Sino la hacienda de Panoayán en el Estado de México Y tú dirás, bueno, después sigue el nuevo billete de 200 pesos Pero no, estás muy equivocado Un billete conmemorativo que salió por ahí del año 2010 ¿De qué crees que sea? Evidentemente fue el billete conmemorativo de los 200 años de la independencia Aparece Miguel Hidalgo con la imagen de la Virgen Y atrás el ángel de la independencia Y finalmente llega la doceava serie de billetes Donde aparece el nuevo billete de 200 pesos El primero de esta serie fue el nuevo de 500 pesos Nos despedimos de Sor Juana Llega Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón Y en la parte de atrás tenemos la reserva del Pinacate Y el desierto del altar en Sonora Así que ya sabes muchichón Quieres que sigamos con esta serie de la historia de los billetes de México Tienes que darle like a este video Y cuando lleguemos a 500 va a salir el siguiente Y también dime de qué denominación te gustaría Porque hay billetes hasta de 100 mil pesos Y sin más por el momento recuerda lo del sorteo de Instagram Y si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales Estás aprendiendo por aquí Y por mi parte de hoy sería todo Yo soy Aigo Yodisroys Tengo a los mejores secretores del Moxon Ustedes muchas gracias Por un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!